En esta ocasión vamos a torquear las cuatro llantas de este vehículo trae birlos de media pulgada para determinar a cuántas libras va torqueado tienes que determinarlo según las tablas y grosores del birlo y obviamente también de la tuerca en este caso el parámetro es de 75-85 libras nosotros le vamos a dar un torque de 80 libras para poder torquear empezamos con uno independientemente cual sea y posiblemente el que está al otro extremo de preferencia así como si fuera una estrella aquí, acá, acá y así cerramos el círculo aquí ya torqueamos algunos van a oír un sonido bueno en este caso este torque es de sonido y aquí ya le pusimos a 80 libras entonces, oiga ahí está aunque creo que es poco, como que siento que le hace falta un poquito más entonces aquí aflojo y tenemos aquí ¿qué creen que ya tenemos aquí? ya teníamos las 85 libras ya son las 85 libras no, no vamos a exceder entonces seguimos con estas por ejemplo si a tu auto le cambiaron rines nuevos más o menos entre unas 80 millas es bueno checar nuevamente que estén apretados ¿verdad? porque suele suceder que se aflojan solamente para corroborar vamos a utilizar aquí ahora este torquímetro que es de aguja marca Snape y vamos a darle acá un torque de 85 libras ahí está entonces esta aguja con la punta roja tiene que llegar acá ¿verdad? y eso quiere decir que ya está torqueado entonces nos vamos a concentrar acá y si ya se sintió que giro el birlo entonces tenemos estos dos tipos de de torques ahí está entonces vamos ahora con la de este lado como ya vimos que si es el mismo vamos a utilizar acá el de el de sonido con la de este lado vamos con el siguiente con la de este lado con la de este lado con la de este lado y finalmente nos vamos con la última y en breve te voy a decir algunas medidas de torque dependiendo el grosor de tu birlo así es que vamos para acá miren por ejemplo si hablamos de un birlo de grosor de grosor de 716 lleva de 70 a 80 libras si si lleva un birlo de grosor de media lleva entre 75 y 85 libras que este fue el caso nosotros le dimos el tope 85 libras y si tiene un grosor de 916 pues lleva un torque de 135 a 145 libras y así sucesivamente no o sea dependiendo el grosor es lo que se le da entonces yo sinceramente no no recomiendo utilizar pistolas de impacto claro o sea cada quien lo hace según según lo lo veo conveniente pero a veces no se no entra bien la rosca y como tiene tanta fuerza se puede incluso hasta barrer el birlo entonces ahí ahí ustedes lo pueden ver ahí como opción ahora supongamos que pues necesitas un poquito más de información bueno puedes buscarlo en internet hay muchas tablas que te mencionan diferentes medidas de impacto de torque y si tienes alguna duda alguna pregunta pues si lo sabemos con mucho gusto te podemos dar asesoría no pues aquí el el detalle de ese auto de este jeep fue que le cambiamos pasos también si quieres saber un poquito más de esta información por ejemplo si tú quieres que tu auto corra más o viceversa que sea un poquito más lento se puede cambiándole el paso del diferencial que fue lo que le hicimos a este jeep pero con gusto ahí en el canal te puedes dar una vuelta y ver nuestro contenido pues esperemos que te sea de utilidad este video y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!